Bueno, pues vamos a empezar con esta grabación. Una cumbia. Aquí en Metro Oceanía. Vamos a irnos por acá. Está chida esa cumbia. Vamos a ver por acá. Vamos a ver qué pescamos por acá, por este lado. Aquí está el refuego. A toda madre. Vamos caminando aquí por la orilla. Viendo cómo está el puro refuego de las cumbias. Hasta acá está el fin de la plancha. Ahora me voy por este lado. Aquí todos bailan a toda madre. A toda madre bailan. No hay ni a quién dirle. Todos bailan bien bonito. Como siempre. Cada que me pongo a grabar quisiera yo estar bailando esa. Pero bueno, no puedo estar bailando y grabando. Así que aquí me dejo despacito. A ver qué agarros de tomas bonitas con estos bailarines. Hay varios que bailan bien chido. Como estos. Como todos ellos bailan bien chido. A estos como que les hacen luego rueditas. A este plano. En la güera. Me voy acercando a las bocinas. Aquí están mis cuates. Y bueno, pues aquí. Aquí está el refuego. Pero en su máximo. Para que se vea un poquito más. Lo malo es que ahora no vino ni de igual de Jair. Ni de igual de el Pachuco. Que todos se ponen allí. Junto a las bocinas. Pero bueno, aquí es lo que alcanzo a tomar. Así todavía se ve mejor. Yo no sabía de este lugar. Hasta hace. Pues un par de. Hasta hace un par de meses. Me bajé de una excursión. Que había ido a Veracruz. Y aquí me dejó el camión. Y entonces me enteré del lugar. Así las cosas pues. Ya seguiremos con otro video. Nos estamos yendo para la otra. Adiós.